Tauro 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Tauro, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Tauro, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Tauro? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, el loco. Te dejas llevar demasiado por las cosas que te rodean. No tomas decisiones y no luchas con demasiada firmeza, parece como si pasaras de todo. Tus sentimientos pueden encontrarse alterados por los acontecimientos que has vivido en anterioridad, esa sería tal vez la explicación de tu impas, o sea, el no desear encontrarte de nuevo con experiencias como las pasadas. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la sacerdotisa. Piensas en las cosas de una forma muy tradicional, no te aventuras demasiado y vas con mucha precaución antes de probar o de meterte en algo nuevo. Para cómo eres tú, actúas de manera positiva, sigue en esta línea y no caerás en errores. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, rey de espadas. Estabilidad en la vida de pareja es lo que la carta aparecida te define. Si te hallas actualmente en pareja y eres hombre. Todo perfecto y en orden. Tampoco es que haya una pasión fuerte, pero existe entendimiento, cariño profundo y respeto, factores importantes para el tema. Si eres mujer. Posible encuentro con un hombre muy formado, y de nivel elevado que puede ser importante en tu vida emocional. Esto es inmediato. Si no tienes pareja. La encuentras de bien seguro en pocos meses a partir de ahora. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el sumo sacerdote. La carta que rige tu parte económica indica que vives en una situación más o menos estable, sin problemas urgentes de ningún tipo. Esperemos que todo siga de esta misma manera durante mucho tiempo. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el carro. Puede tener lugar un cambio de categoría, de empresa o de negocio a corto espacio de tiempo y será de índole positiva. Fuerte movimiento si tu negocio es de comercio. Viajes provechosos. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, haz de bastos. Es momento de renovación de energías y fácil recuperación, en caso de que la salud haya sido tu punto débil en tus últimos meses. En caso de encontrarte bien, la carta te confirma continuidad. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, page de pentáculos invertida. Los deseos que tienes no se ven cumplidos en el ciclo presente de tu vida. Seguramente no se ha actuado de forma correcta para obtener esa resultante esperada. Revisa el orden de tus prioridades, reajusta tu método y deja pasar unos meses para tener buen resultado. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 10 de pentáculos. Si completo a tu pregunta. En tiempo, 10 meses a lo sumo. Tranquilidad, plenitud y armonía. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el mundo. Tus ideas o proyectos prosperan y resultan como tú quieres. Época brillante durante los próximos 6 meses. Tira adelante en lo que piensas, lograrás el éxito. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de copas invertida. No a tu pregunta. Más de 4 meses. Época negativa. Cuidado con una mujer que aparece en tu vida, es negativa. Desconfía de esa persona, es negativa. Posible engaño de alguien muy cercano a ti, incluso la pareja. Persona en la que no debes confiar. Esta mujer únicamente te quiere para su interés. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 10 de pentáculos. Si completo a tu pregunta. En tiempo, 10 meses a lo sumo. Proyecto e idea con buen fin, puedes tirar adelante. Resultado positivo. Persona positiva. Puedes confiar en tu resultado. Ingreso rápido y óptimo. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 2 de bastos. Sí. De inmediato. Negocio y o asunto próspero. Socio positivo. Operación positiva. Puedes invertir, es rentable. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Si completo a tu pregunta. Todo sale bien. Esa persona actúa correctamente. En tiempo, un par de meses. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el emperador. Tus deseos pueden ser materializados con suma facilidad, pero para ello necesitas ser más activo en el futuro, y no confiar únicamente en la buena estrella. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Tauro hoy. Turisad. El umbral, la no acción. Esta runa es la penúltima dentro de las que pertenecen al ciclo de iniciación. En esta ocasión, el símbolo de esta runa es una gran puerta. Una puerta a la que has llegado por medio de tu trabajo. Se trata de un umbral el cual no podrás pasar por él sin haber reflexionado antes sobre lo que se oculta dentro de ti. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Si has llegado hasta aquí, hasta el momento en que estás ahora, ha sido porque has realizado un buen trabajo, una buena acción y un notable esfuerzo. Esta runa representa el significado del reconocimiento de tu esfuerzo, por lo que te dice que ya tienes la preparación necesaria para establecer contacto con lo divino. De este modo iluminarás la experiencia obtenida durante estos últimos tiempos. No obstante, no debes descuidarte, deberás seguir trabajando aún más tu interior y tus actuaciones hacia el mundo exterior, lo cual no quiere decir que te encuentres en una mala posición frente al mundo sino todo lo contrario. Aleja definitivamente de ti el temor de lo desconocido, esta runa fortalecerá con creces el acceso a la paciente espera. Ahora no es momento oportuno para decidir nada, ni para poner en marcha acciones, es momento de concentrar. Terminamos hoy Tauro con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Tus intenciones han creado una tendencia al alza en tu vida. Nuevas oportunidades vienen hacia ti y tanto tu ser interno como externo irradian este crecimiento positivo. Puede preocuparte que los demás estén celosos de tu éxito actual y futuro, por lo que serás sensible a la discusión de tus logros. También puedes preocuparte por el futuro, acerca de hacia dónde te lleva tu nuevo camino. Puedes desear una garantía de éxito futuro. Estoy aquí para ayudarte a disfrutar el presente y el proceso de tu nueva empresa. Confía en que cada momento se está cuidando solo. Dios siempre te ha cuidado y siempre lo hará. Pídeme que te ayude a mantenerte enfocado en el ahora, y deja de lado el hábito de la preocupación para que puedas disfrutar de estos dones. La gratitud es esencial en este momento, para mantener tu vuelo en una gran altura. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Tauro, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.